El Tocentro El Tocentro El cariño que me pegó no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudir el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cielo voy para Marcané Chicoacuento voy para Margarín Atáque compaña, atáque De frente De alto cielo voy para Marcané Chicoacuento voy para Margarín De alto cielo voy para Marcané Chicoacuento voy para Margarín Chicoacuento voy para Margarín Limpia al cumbajo Limpia al cumbajo Música De alto cielo voy para Magdalena Llego a puerto voy para Magdalena De alto cielo voy para Magdalena Llego a puerto voy para Magdalena De alto cielo voy para Magdalena Llego a puerto voy para Magdalena ¡Suscríbete al canal! 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 Era un ratón que alejaba al campo un día, un gato tan bienvenida, elegante y placentero. Buenas noches compañero, siempre pijo hacia el timbal, para el leitivo de tocar, para descansar un poco. Calió el ratón medio loco, también voy a descansar. Y el gato en su buen bailar, bailaba un danzón indiano, el ratón se sube al guano y dice bien placentero. Y ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero. Ay candela, candela, candela me quemo a él. Ay candela, candela, candela me quemo a él. Ay candela, candela, candela me quemo a él. Faustino Rama y sus compañeros, necesito que me apaguen el fuego. Ay candela, candela, candela me quemo a él. Y Margarita llama pronto a los bomberos, para que vengan a apagar el fuego. Ay candela, candela, candela me quemo a él. Oye si esta perdida llama a los sietequeros, y así vendrán más pronto los bomberos. Ay candela, candela, candela me quemo a él. Ay candela, candela, candela me quemo a él. ¡Ay, Candela, 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 me tengo a él! ¡Ay, Candela, 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 me tengo a él! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.